Las personas de rapel de aquí del cerro del espinazo del diablo, ahí van todas las personas peregrinas a subir por medio de una soga y esto se convierte en un rapel divertido, muy retador, así que pues vamos para allá a subir Ahorita me senté aquí a descansar en una sombrita porque está pesadita Con cuidado Rigo, al pasito 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 ¡Gracias!